El pasado miércoles 21 en Santiago de Chile pasó algo muy grave. Unas personas venezolanas que pueden haber sido de la inteligencia venezolana, pueden haber sido el tren de Aragua, no sabemos quién todavía, secuestraron a un teniente retirado de las fuerzas militares que había recibido asilo en Chile. Ronald Ojeda fue sacado desnudo, con calzoncillos, y se lo llevaron de su casa. No sabemos hoy todavía dónde está, vamos a hablar sobre este tema, pero sin duda lo que esto genera es una gran crisis diplomática. Segundo, genera temor en todos los ciudadanos que están en el exilio y que tienen asilo político, es una violación brutal al derecho de asilo. Y la primera persona que informó de este secuestro es una persona a quien conozco hace mucho tiempo, un hombre con una entereza, un hombre que estuvo 15 años, fue 15 años preso del régimen dictatorial de Chávez y de Maduro. Iván Simonovic era secretario de Seguridad de Caracas en el 2002, lo arrestaron en el 2004 hasta el 2019, cuando se voló, afortunadamente recuperó la libertad, estuvo preso y puso el primer Twitter al día siguiente diciendo acaban de secuestrar o secuestraron a el teniente Ronald Ojeda. Iván, muy buenas tardes, noches. Cuéntanos cómo supiste tú de primera mano que habían secuestrado al teniente. ¿Cómo estás, embajador? Muchísimas gracias por la invitación a nuestro programa y saludos a todos sus seguidores. Yo me entero porque el teniente Ojeda es compañero de otro teniente, de Albedo Rodríguez, que está acá en los Estados Unidos y con quien yo, bueno, desde hace algunos años pues he conversado como con un gran número de oficiales disidentes del régimen de Maduro y de Chávez, oficiales pues que no han estado de acuerdo con las políticas dentro de la Fuerza Armada o la política en general del régimen y bueno, han mostrado su inconformidad y han hecho, han fijado posición y han terminado, bueno, dados de baja, perseguidos, detenidos, etcétera. Bueno, dentro de este grupo de disidentes y de oficiales que han tenido esa posición está Ronald Ojeda y está el teniente Rodríguez Araña, que es con el que yo conozco, con el que yo he hablado. La mañana de ayer, él hizo un vivo, una transmisión en vivo de YouTube y yo lo llamé y le pregunté de qué se trataba esto y le dije, mira, esto es una situación extremadamente grave porque exactamente como usted acaba de mencionar, no solamente el hecho del evento diplomático, porque una incursión en un país extranjero para traer a una persona que ya tenía un asilo, es decir, ahí el gobierno de Chile le había otorgado a este señor la protección e incursión en un grupo de individuos y se lo lleven en una situación absolutamente irregular. amén de que esto también representa una gran preocupación para todos los personas que han salido de Venezuela por los temas de persecución política, bien sean civiles o bien sean militares. Entonces, definitivamente esto es algo que yo creo que, espero que más temprano que tarde, podamos tener clara exactamente qué sucedió. Hasta ahora el gobierno de Chile ha tomado algunas decisiones decisiones que dejan ver claramente que aquí estamos en presencia de un crimen transnacional, porque cuando ellos ponen un alerta amarillo de Interpol, están utilizando la estructura de Interpol, la Policía Internacional, es porque ellos ya están asumiendo que este señor pudiera ser extraído fuera de Chile o si no es que se lo llevara. Iván, tú hablas de una operación transnacional, quizás la única organización transnacional que trabaja de la mano con el gobierno de Venezuela o la mafia de Venezuela en su gobierno es el Tren de Aragua y el Tren de Aragua está en Chile. ¿Pudo haber sido esa organización criminal? ¿Quién pudo haber hecho una operación en ese sentido donde se disfrazan de policías, donde, o sea, tiene algo de sofisticación, no es cualquier operación? ¿Quién pudo haber sido? ¿Qué crees tú? Además con tu experiencia como investigador. Mira, yo he estado analizando cada uno de los pasos que se dieron allí y hay una mezcla entre algo de profesionalismo con algo de torpeza, ¿no? Por ejemplo, hay que estar claro, abandonar el vehículo con los uniformes que se utilizaron me pareció algo extraño porque los uniformes llevan una gran cantidad de información ADN de los individuos que participaron en eso, por eso es que es bien importante los adelantos de la investigación criminal que estén haciendo la Policía de Investigaciones de Chile, ¿verdad? Por otro lado, la forma como se lo llevan, bueno, como lo sacan, inclusive en ropa interior y se lo llevan así, eso no es muy serio, no es muy profesional. Entonces, en este momento, bueno, primero tengo que decirle que en relación a lo del tren del agua es totalmente cierto, o sea, en Venezuela existen, no el tren del agua, hay 12 megaestructuras criminales como el tren del agua, está el tren del llano, está la J-905, o sea, hay grupos criminales que han trabajado de la mano hace años con el régimen y han sido utilizados precisamente para este tipo de cosas, para no usar las fuerzas ordinarias del gobierno. Yo, mire, desde el momento que estuve como comisionado de seguridad e inteligencia, advertí a varios gobiernos en Latinoamérica sobre la movilización de personas venezolanos que precisamente para alteraciones de orden público, o sea, esos eventos que se dieron en Latinoamérica hace dos y tres años atrás de, entre comillas, manifestaciones ciudadanas, no eran más que provocaciones, eventos provocados, ¿verdad?, por el régimen. En su momento yo la mandé a Chile, hace tres años atrás, un informe de inteligencia donde se evidenciaba de una reunión con un representante de la izquierda chilena, el Yantú, el Yantú, alguien que es líder de los Mapuche, y estuvo reunido en el Fuerte Etiuna, en Caracas, el fuerte militar más importante del país, y ahí asistieron Diolado Cabello, Jorge Rodríguez, y todos acordaron darle el apoyo necesario para crear todas estas manifestaciones que posteriormente se dieron en Chile. Entonces, esto no es nada nuevo. El tema de los secuestros es algo que ha venido sucediendo hace tiempo ya. Al principio, el gobierno de Petro, una familia denunció que un teniente había sido extraído de Cúcuta y trasladado a Caracas, solamente que el gobierno de Petro nos volteó para otro lado y no dijo absolutamente nada, pero eso sucedió. Bueno, primero terminemos el tema del teniente actual. ¿Sabemos algo de él? ¿Ya está en Venezuela? ¿Ya lo sacaron? ¿Ya pusieron obviamente la alerta amarilla de Interpol, que es para que les hagan seguimiento en cualquier lugar de transfronterizo? ¿Sabemos si ya está en Venezuela o todavía no? Bueno, confirmación no hay. El régimen no ha dicho absolutamente nada. Hay informaciones de pasillo, por decirlo de alguna manera, que indican que él ya estaría en Venezuela. Ahora, con la connotación que esto obviamente trae a nivel internacional, a nivel político, a nivel diplomático, yo creo que el régimen está tomándose sus días para ver con qué mamarrachada van a salir hablando, diciendo o explicando. Pero el que está detrás de todo esto definitivamente es el régimen venezolano, porque así mañana aparezca el tren de Aragua adjudicándose esa operación, todo el mundo sabe que eso no es así. Y esto es algo que ellos han venido utilizando como práctica para amedrentar, porque la situación misma dentro de la Fuerza Armada no es buena. Pero entonces es un mensaje. O sea, de los presos políticos que hay en Venezuela, de los casi 300 presos políticos, bueno, la mitad son militares. Y la mitad de esos militares las están pasando extremadamente mal. Ellos y sus familiares. A ellos les dan, pero con todo. Entonces, esto es una situación que definitivamente te trae un mensaje para todos los militares, que inclusive, abastando tú uno de acuerdo, y si te vas del país, igualito te puedo perseguir. Ok, ahí quería ir, porque es que el mensaje de este secuestro va como en distintas bandas. Uno, el que tú tocas, están muy preocupados con un elemento de molestia muy grande que hay en la Fuerza Venezolana, y con un golpe de estos tratan de decir, en ninguna parte del mundo vas a estar protegido. Así que, o nos sigues o nos sigues. Creo que ese es uno de los mensajes que tú confirmas. Pero también mandan un mensaje a los civiles, a otros civiles que están aquí en Colombia, y recordemos que esto es algo que Irán ya trató de hacer. Irán, a una mujer en Nueva York, trató de secuestrarla, una de las grandes disidentes iraníes, y llevársela para Caracas, para llevársela para Venezuela, hacer el plan y de ahí sacarla a Irán. O sea, toda esa confabulación ya está ahí. ¿Tú qué crees, Micho? Si yo soy un venezolano que estoy en Colombia, donde Petro obviamente no protege el derecho de asilo, ni el derecho a la vida. ¿Tú qué sientes? ¿Qué puedes sentir? ¿Qué puedes pensar? No, bueno, es triste decirlo, pero yo creo que ahorita todos los venezolanos tienen que entrar en un alerta amarillo, ¿no? Haciendo un poco, parafraseando un poco lo del tema mismo de la alerta de la Interpol. Una alerta amarillo te obliga a estar atento a tu entorno, te obliga a estar atento sobre cualquier situación que tú veas extraña, la información que compartes de tu familia con otros. O sea, cualquier venezolano que haya salido del país porque se sentía amenazado, porque era un perseguido político, porque, bueno, definitivamente pudiera estar en una lista del régimen para buscarlo, detenerlo, extraditarlo, secuestrarlo, qué sé yo, pero definitivamente esto es una preocupación para todos los que estamos fuera de Venezuela con respecto al régimen. Lo hacen en Chile. Un gobierno que preside Gabriel Boric del Partido Comunista, un gobierno que sí, la verdad ha sido duro con Maduro y ha cantado la tabla en temas de derechos humanos, pero hay una afinidad ideológica. ¿Qué reacción crees que podemos o que se puede esperar del gobierno chileno frente a esto que sucedió? Mire, fíjense lo siguiente, el gobierno chileno hasta ahora ha seguido los pasos que debe seguir un gobierno serio hasta ahora, ellos le están dando protección a los familiares del detenente Rona, crearon el alerta anaranjada en la Interpol para evitar que esta persona si traspasa una frontera de algún país cercano y alguien lo ve, bueno, que lo informe inmediatamente. Hay un secreto sobre la investigación para evitar que se cuele exactamente lo que se está haciendo. ayer una importantísima reunión en la Casa de la Moneda y fíjense ustedes que ahí llama la atención que es una reunión de seguridad donde, usted mejor que nadie lo sabe, donde participan los elementos de seguridad, el ministro de seguridad, la policía, la Fuerza Armada, pero ayer uno de los invitados, uno de los que participó fue el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué invitas a un ministro de Relaciones Exteriores cuando es una reunión de seguridad ordinaria? Esto no era una reunión de seguridad ordinaria, esto llama poderosamente la atención. Hasta ahora no se ha fijado oposición, han dicho que ellos están investigando todo y que todas las hipótesis caben, es decir, que no han descartado de ninguna forma que haya sido una operación planificada, hecha o manipulada por el régimen de Maduro. Este secuestro sube el nivel de agresividad del gobierno, perdón, de la mafia venezolana y su creptocracia en términos de utilizar este tipo de mecanismos para generar desazón, un sentimiento, generar disrupción. Usted hablaba de cómo en el 21 en Chile Mapuches, Tren de Aragua, perdón, Mapuches, Jorge Rodríguez, todos los que los tuvieron en el Fuerte Tuna, cómo las protestas en Colombia, en Ecuador y en Chile, que fueron las más grandes, pues tuvieron un elemento de disrupción generado por inteligencia venezolana, inteligencia rusa, etcétera, etcétera, pero Venezuela tuvo algo que ver. Ahora con esto, que repito, no sabemos si fue el Tren de Aragua o la Dijesimo, no me extrañará que fuera un subcontrato, ¿qué dice esto del régimen mafioso venezolano de Maduro y sus secuaces? Mire, yo lo diría, yo sencillamente yo lo traduzco en lo siguiente, sería importante, ¿verdad?, que la política regional se diera cuenta que el gobierno de Maduro es una amenaza contra la estabilidad de toda la región, así de sencillo, ese régimen atenta contra la estabilidad de todos los países de la región. Si son capaces de hacer eso en un país como Chile, que como bien usted acaba de señalar, son afines en su ideología y hacen eso, ¿qué quedará para los demás? ¿qué quedará para los demás? O sea, ellos no les importa nada, ellos son unos criminales, unos delincuentes y mientras no se les ponga un parado van a seguir haciendo esto y seguir haciendo daño y desestabilizando toda la región. Esto es un tema, o sea, de hace dos días en Chile el tema es el secuestro de detenientes, pero ante estos dos días en los últimos años el tema ha sido el incremento de los secuestros organizados y cómo tiene la frontera tomada entre el de Aragua. Es decir, ¿y de dónde viene todo eso? De Venezuela, así de sencillo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, porque ellos patrocinan eso y a ellos les interesa que eso sea así, porque ellos viven del caos, ellos les gusta estar en el caos porque eso les facilita tomar decisiones y aplicar estrategias para poder mantenerse en el poder. Y una pregunta final, Iván, tú estás en Miami, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿qué dicen sobre esto? Ya se han pronunciado, no se han pronunciado, ¿qué onda te está llegando del gobierno y de la oposición en Estados Unidos frente a este tema? Bueno, mire, a lo mejor, yo, mi entorno es más en el área policial, investigaciones, inteligencia y bueno, aquí hay mucha preocupación, pues, es decir, yo en los últimos días he tenido varias reuniones con agentes y con representantes del sistema de policía e inteligencia precisamente porque están preocupados porque el tren de Aragua ya se sabe que está haciendo vida en varias ciudades de los Estados Unidos. No le puedo dar opiniones de lo que piense Washington o cuál es el criterio. Hay senadores que han sido absolutamente claros, el senador Bill Scott, el senador Marco Rubio, han fijado una posición absolutamente clara sobre esto, sobre el régimen, pero ellos lo han tenido todo el tiempo. Saben, hace una semana el ex subdirector del FBI digo que todo esto parecía un plan orquestado, o sea, el ingreso de criminales a los Estados Unidos, un plan orquestado de Venezuela por el gobierno de Maduro. Es decir, si lo está diciendo el subdirector del FBI, que es la agencia más grande de investigaciones de este país, sobre todo en temas complejos como el que estamos hablando, bueno, alguna información debe manejar ellos para tomar esa posición, ¿no? Pues bueno, esperemos a ver qué dice el gobierno chileno, ojalá en Colombia el presidente Petro entienda que tiene que proteger el derecho de asilo, vamos a ver, no soy muy optimista, él está poniendo otras estratosferas, pero es un tema gravísimo, es un tema que sí, mando un mensaje, pero también mando un mensaje de urgencia de que el tema en Venezuela no se puede dejar de lado, se necesita una solución y esa solución tiene que ser unas elecciones con María Corina como candidata, vamos a ver qué pasa, lo que uno los ve a ellos es preocupados, asustados, esto es un ejemplo de lo que están haciendo, hay que seguir presionando, bueno, esperemos Iván que algún día pronto puedas tú regresar a tu casa, puedas regresar a tu país. Amén, gracias Mahón, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Chau. Chau.